NINGUNA MADRE DEBERÍA ESTAR PASANDO POR LO QUE ESTOY PASANDO YO. ESA ES LA SANTA. PERO ES TREMENDA MANIPULADORA. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. YUNAIDA, ESTÁN DEMANDANDO A ERNESTO E ISABELA. Y ME DICES QUIENES SON ELLOS, POR QUÉ LOS DEMANDAS Y QUÉ EXIGES PARA RESOLVER ESTE CASO. MIRÉ, DOCTORA, YO ESTOY AQUÍ HOY CON EL DOLOR DE MI ALMA. DEMANDANDO A MI HIJA ISABELA Y A SU NOVIO HONESTO. LOS DEMANDO POR LA SUMA DE 15.000 DÓLARES. Y ADEMÁS ESTOY EXIGIENDO QUE ELLA ABANDONE MI CASA LO ANTES POSIBLE POR UN FALSO SECUESTRO QUE ELLOS INVENTARON. MIRÉ, YO LE DIGO. ¿CÓMO? SÍ, YO LLEVO 5 AÑOS EN ESTE PAÍS. HACE 2 AÑOS YO LOGRÉ TRAER A MI HIJA CON MUCHÍSIMO ESFUERZO. LE HE DADO TODO LO QUE YO HE PODIDO. YO SOY MADRE SOLTERA, NO TENGO MÁS AYUDA DE NADIE. CONOCIÓ A ERNESTO HACE UNOS MESES. DESDE EL PRIMER MOMENTO YO NO ESTUVE DE ACUERDO CON ESTA RELACIÓN. ¿POR QUÉ? PORQUE MI HIJA TIENE SOLAMENTE 18 AÑOS Y ESTE BANDIDO TIENE 26. RESPÉTAME, RESPÉTAME. ¿Y QUÉ PASA? ¿TE PARECE MUCHA DIFERENCIA DE EDAD? YO TUVE QUE ACEPTAR, PARA MÍ ES MUCHÍSIMA DIFERENCIA DE EDAD. OK. YO TUVE QUE ACEPTAR ESTA RELACIÓN BAJO MI CUSTODIA, VIENDO CÓMO YORAN LAS COSAS. ÉL NOS INVITABA DE VEZ EN CUANDO A BUENOS RESTAURANTES, TENÍA UN BUEN CARRO. PARECÍA TENER UNA VIDA ORGANIZADA. TE CALLAS AHORA. PARECÍA TENER UNA VIDA ORGANIZADA. Y YO, OK. PERO UNA NOCHE ESTAMOS VIENDO UNA PELÍCULA DE SÁBADO EN LA SALA DE MI CASA, CUANDO ME TOCAN LA PUERTA QUE PARECÍA QUE LES IBAN A TUMBAR ABAJO. Y CUANDO VOY A ABRIR ME EMPUJAN DOS HOMBRES GRANDÍSIMOS QUE PARECÍAN PASSE ANIMALES EN ESTE HOMBRE. LEVANTARON A ERNESTO EN PESO Y SE LO LLEVARON EXPOSADO. CUANDO YO PEDI EXPLICACIONES Y QUERÍA LLAMAR A LA POLICÍA PORQUE DE VERDAD QUE YO NO ENTENÍA NADA. MI HIJA ME QUITA EL TELÉFONO, ME SIENTE Y ME DICE QUE ÍBAMOS A HABLAR. Y ES AHÍ CUANDO YO ME INTERO, DOCTORA, VERDADERAMENTE QUIÉN ERA ERNESTO. RESULTA SER QUE ERNESTO HABÍA TENIDO PROBLEMAS CON LA POLICÍA, CON LA LICENCIA, POR ANDAR CON LICENCIA SOSPENDIDA. QUE ERNESTO LO COGIERON COMPRANDO CON TARJETAS DE CRÉDITO FALSAS. Y HASTA AHÍ LE DIJE, ISABELA, AQUÍ SE TIENE QUE TERMINAR TU RELACIÓN CON ERNESTO. Y ESAS GENTE QUE VINIERON A BUSCARLO ERAN FIANCISTAS POR EL PROBLEMA DE QUE ERNESTO NO SE PRESENTÓ A CORTES, DEBÍA DINERO, UN DESASTRE. Y YO NO QUIERO ESO PARA MI HIJA. YO LE DIJE QUE TERMINARA Y ELLA ME DIJO QUE ESTABA BIEN QUE IBA A TERMINAR CON ESA RELACIÓN. COMO QUINCE DÍAS DESPUÉS DE ESO, YO ESTOY EN MI CASA Y REcibo UNA LLAMADA DE UN NÚMERO ANÓNIMO, YO NO SÉ QUIÉN ERA, PERO ME DICEN, UD. LA SEÑORA YUNIDA SANTANA, SI COMO NO SOY YO QUE PASA QUIÉN ME HABLA, SU HIJA ES ISABELA GIVIKOSKI. DIJO, LE CÍA, ES MI HIJA, ¿QUÉ PASÓ CON ELLA? DICE, NO, AQUÍ TENEMOS A SU HIJA SECUESTRADA Y A ERNESTO, ME DIJERON TODOS LOS NOMBRES, Y SI UD. NO PONE LA SUMA DE 15.000 DÓLARES CON LAS INSTRUCCIONES QUE LE VAMOS A DAR EN LAS DIFERENTES CUENTAS, UD. NO VA A SABER MÁS DE SU HIJA, LA VAMOS A DESAPARECER. NO INTENTE COLGARNOS EL TELÉFONO, NI LLAMAR A NADIE, NI PEDIR AYUDA, PORQUE LA ESTAMOS VIGILANDO. ASÍ QUE TIENE QUE CUMPLIR A PASO A PASO CON TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LO CONTRARIO. UD. SABE CONTRAR A SU HIJA, ¿SABE DONDE? PICOTEADA EN UN CANAL. Y YO HICE TODO LO QUE ME DIJERON. OK. AQUÍ, ENTRE OTRAS COSAS, ESTÁN LOS RECIBOS DE TODAS LAS TRANSACIONES QUE ELLOS ME HICIERON HACER, DOCTORA. AH, PORQUE TÚ FUISTE, HICISTE LAS TRANSACIONES. YO HICE TODO. COMO NO LO PUEDE HACER. FUISTE A PAGAR EL DINERO. YO FUI A PAGAR TODO EL DINERO. ME FUI PARA MI CASA Y ESPERÉ POR ELLA QUE FUE SOLO CUANDO ME DEJARON COLGAR EL TELÉFONO. PERO TE DA MÁS... EN MÉXICO TE MANDARON A MANDAR 3.000 DÓLARES A MÉXICO. SÍ, A DIFERENTES LUGARES, COMO A LAS DOS HORAS SIENTO QUE YO HAYA HABÍA LLAMADO A ISABELA, LE HABÍA PASADO UN CORREO, YA NO SABÍA QUÉ IBA A HACER, Y NADIE ME RESPONDÍA. COMO A LAS DOS HORAS SIENTO QUE ME ABRO LA PUERTA Y DIGO, ISABELA. OBIAMENTE YO ME LA BALANCÉ ARRIBA Y A VERLA Y A PREGUNTARLE A VER SI LE HABÍA PASADO ALGO. Y ISABELA ME IMPUJÓ QUE QUÉ CHOGO ERA EL MÍO. DESPUÉS DE TODO LO QUE YO HABÍA PASADO EL ESTRES DE LA ATENCIÓN QUE QUÉ CHOGO ERA EL MÍO. ENTONCES YO FUI, LE DIJE, NO, ESPERATE. Y ENTONCES ELLA ME DIJO, AH, NO, MAMI, PORQUE ESO LO ESTÁN HACIENDO. TOR UNA BABA, TOR UNA GUANAJA, ME INSULTÓ, ME SENTÍ COMO UNA ESTÚPIDA. ESO LO PASÓ ASÍ. Y FUI PARA LA POLICÍA. Y ENTONCES HICISTE UNA INVESTIGACIÓN. AHÍ ESTÁ. Y DESPUÉS COMO DE ALREDOR DE UN MÉ, ELLOS LLEGARON A LA CONCLUSIÓN, CERRARON EL CASO Y LLEGARON A LA CONCLUSIÓN DE QUE YO HABÍA SIDO VÍCTIMA DE UN SECUESTRO VIRTUAL. PERO A MÍ NO ME CONVENCIÓ. PORQUE HAY ALGO QUE YO NO LE HE DICHO. MIENTRAS QUE ESE HOMBRE A MÍ ME HABLABA POR TELEFONO YO ESCUCHÉ LA VOZ DE ISABELA GRITÁNDOME Y PIDIENDO ME DÍA. SON MENTIROS. SON MENTIROS, DOCTORA. SON IDEAS MÍAS QUE SI LOS NERVIOS, PERO YO SOY SU MAMÁ Y YO LA PARÍ, YO LA CRIÉ. YO SÉ QUE ERA SU MAMÁ. ESA JANTO SE PROFESIONALES DE UNA. YO EMPECÉ A SACAR MIS PROPIAS CONCLUSIONES. PORQUE EL AMOR A MÍ NO ME PUEDE CEGAR, DOCTORA. MIREN, LA ÚNICA PERSONA QUE SABÍA QUE YO TENÍA DINERO EN EL BANCO ERA ELLA. ME DIJERON MI NOMBRE COMPLETO CON APELLIDO. EL NOMBRE DE ELLA, QUE NO ES NI GOMÚN, EL NOMBRE DE SU NOVIO. EL TENÍA PROBLEMAS DE DEUDA. ENTONCES YO FUI PARA EL CLOSET DE ISABELA. TENÍA ROPA CARÍSIMA QUE NI ME HAÍA ENSEÑADO. PORQUE SI TU NOVIO TE LAS REALÓ, PORQUE TÚ ME HAÍA ENSEÑADO. PORQUE TÚ ME LO COGES. PRENDAS CARÍSIMAS. YO COGÉ ESTE QUE VIVO PASI, CHICA. NO LE GRITES A LA NIÑA. ENCONTRÉ, CÁLATE, CÁLATE QUE TÚ ERES UN MOJO PEGAO AQUÍ. NO, PERO NO LE GRITES A LA NIÑA. ENCONTRÉ PRENDAS DE ORO, PRENDAS DE ORO ESCONDIDAS, ZAPATOS CARÍSIMOS. FUI A LA COMPUTADORA QUE AHÍ IBA A VER LAS FOTOS QUE LAS SAQUÉ. EN LUGARES PASEANDO COSAS. PÓGALA SEÑOR DIRECTOR. O SEA QUE HICIERON UN CRUCERITO. SÍ, 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 SÍ. Y EN UNO DE ESOS DÍAS. PERO ISABELA ESTÁ LLEGANDO A DOBLA. Y CUANDO ME ASOMO A LA VENTANA, ERE ERNESTO UN NUEVO DE PAQUETE. AHÍ NO TIENE DERECHO. Y ADEMÁS DE ESO, DOCTORA, Y AHÍ YO SE LO PUSE, OK, EL HISTORIAL DE GOOGLE DE ISABELA LO ENCONTRÉ. Y MIREN LO QUE HACÍA UNOS DÍAS ANTES DEL SUPUESTO SECUESTRO, ELLA ESTUVO BUSCANDO EN GOOGLE. ¿Y QUÉ TE VA A HACER REVISANDO MI COMPUTADORA Y LLORANDO MI PRIVACIDAD? FALSO SECUESTRO VIRTUAL. CARACTERÍSTICA DE LOS SECUESTROS VIRTUALES. LOS MEJORES SECUESTROS VIRTUALES. AQUÍ ESTÁ TODA LA BÚSQUEDA DE ISABELA. PROBABLAMENTE TE LA BUSCO A ELLA PORQUE SE METEN TODO. MUY BIEN. EH... BUENO, ¿Y CÓMO RESPONDEN USTEDES? MIRE, DOCTORA, YO VENGO AQUÍ A CONTRADEMANDAR A MI MAMÁ A QUE ME DE LOS 20.000 DÓLARES QUE QUEDARON. PORQUE AQUÍ LA ÚNICA ESTAFADORA ERES TÚ. Y LO QUE ELLA NO HA DICHO... PÉRTE, 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 PÉRTE. CÁLLATE, TÚ. NO HABLES UNA PALABRA. LO QUE ELLA NO HA DICHO AQUÍ, DOCTORA, ES QUE CUANDO ELLA SE FUE DE CUBA, ELLA ME DEJÓ ABANDONADA. Y COMO LO ÚNICO A ELLA LE IMPORTABA ERA LA CASA Y EL DINERO, ME DEJÓ AHÍ Y PUSO LA CASA A MI NOMBRE PARA NO PERDERLA. CUANDO YO VENGO A ESTE PAÍS, QUE ELLA CUMPLO LA MAYORÍA DE EDAD, ELLA CUMPLO 18, ME VIENE ELLA CON ESTE CUENTA UN DÍA, DE QUE LE HACIEN FALTE UNOS PAPELES QUE YO FIRMARA. ENTONCES ELLA SE LO FIRMO Y AL CABO DE UN TIEMPO LE VEGO A LA CASA. CON TREMENDA REGELA AHÍ EN LA MESA, NO SÉ QUÉ, YO VEGO LOS PAPELES DE 35.000 DÓLARES Y LE PREGUNTO QUE QUÉ COSA ES. Y ELLA ME EXPLICA AHÍ Y ES UN DÍA ME VENGO EN EL TERRAL QUE ELLA VENDIÓ LA CASA MÍA EN CUBA. ¿QUÉ CASA TUYA? ELLA PUES A MI NOMBRE, ESA CASA ES MÍA. PERO, PERO VERDAD QUE TÚ ERES TONTA, ¿CÓMO QUE LA CASA ES TUYA? SI LA CASA ESTÁ EN MI NOMBRE, LA LEY DICE QUE LA CASA... LA CASA LA PUSIERON A TU NOMBRE PARA OBVIAR LA LEY CUBANA Y PRESERVAR LA PROPIEDAD Y PODERLA VENDER. NO ERA PORQUE ERA TUYA DE VERDAD. SI, DOCTORA, PERO POR LEY. PORQUE TÚ ERAS MENOR. TÚ ERAS MENOR DE EDAD. ¿POR LEY DE QUÉ? PERO AHORA SOY MAYOR DE EDAD. POR LEY DE QUÉ PAÍS ERA TUYA LA CASA. DIME, POR LEY DE QUÉ PAÍS. POR TODAS LAS LEY DE TODO EL PAÍS. OK, ¿QUÉ TÚ LO QUE... POR TODAS LAS LEY... POR TODAS LAS LEY... POR TODAS LAS LEY QUE NO EXISTEN EN CUBA. ME PERTENECE A MÍ. AJÁ, OK. ESTABA MI NOMBRE EN PAPELES. SI, ESTABA EN TU NOMBRE PARA... VUELVO Y TE LO REPITO... PARA PRESERVAR LA PROPIEDAD Y VENDERLA Y AYUDARTE A TI DESPUÉS. PERO ESO NO LO HIZO EN LOS PAPELES. ESO ES MÍ. Y ELLA NO ME DIJO. PORQUE ESTO EN PAPELES TUYAS. ¿QUÉ TÚ QUIERES DE TU MADRE? QUE ME DERAN 20.000 DÓLARES QUE QUEDARON. PARA QUE DESPUÉ NO LA COJAN COMO A PUNTO. LOS 15 QUE YA ANTES ROBARON, MÁS LOS 20 QUE ESTÁN PIDIENDO, SON LOS 35. ¿SE DAS CUENTA? BRILLANTE. QUÉ BRILLANTE SON. A VER... VOY A HACER UN CORTO RECESO. ¿QUÉN TIENE TESTIGO? YO TENGO TESTIGO. Y A LA VUELTA QUIERO HABLAR CONTIGO, ERNESTO. QUIERO SABER... ERNESTO TE LLAMAS TÚ, JOSÉ. ¿CÓMO TE LLAMAS TÚ? ERNESTO. PARA QUE ME CUENTES EL RESTO DE TU HISTORIAL PENAL Y CRIMINAL. PORQUE QUIERO SABER CUÁLES ERAN TUS PROBLEMITAS CRIMINALES EN ESTE CASO. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. YUNAIDA DEMANDA A SU HIJA ISABELA Y AL NOVIO DE ESTA, ERNESTO, POR LA SUMA DE 15.000 DÓLARES. ADAMÁS EXIGE QUE SU HIJA DESALOJE INMEDIATAMENTE SU CASA. YUNAIDA FUE VÍCTIMA DE UN SECUESTRO VIRTUAL. ELLA ALEGA, Y ELLOS YO CREO QUE LO ESTÁN ADMITIENDO, DE ALGUNA MANERA IDEADO, CREADO POR SU HIJA. YO NO CAIGO EN ESO. RESPÉTAME. TU CARGO POR QUÉ HAN SIDO? BUENO, DOCTORA, CUANDO YO LLEGUE A ESTE PAÍS ES VERDAD QUE TUVE UNOS CUANTOS DE ELLIS, COMO JOVEN CUALQUIERA QUE VIENE DE CUBA Y PIENSA QUE... YO NO TE ESTOY PIDIENDO NI LAS EXCUSAS, NI LA RAZON DE POR QUÉ LO HICISTE. TODAS ESAS EXCUSAS A MÍ NO ME SIRVEN PARA NADA. Y NO DIGA QUE COMO TODO JOVEN. AQUÍ HAY JÓVENES, JOVENSÍSIMOS, QUE TRABAJAN COMO MULOS, NUNCA COMETEN UN CRIMEN, POR ESO NO ES UN DESLIS, ES UN CRIMEN LO QUE COMETISTE. ¿OK? ASÍ QUE NO ME VENGA CON CUENTOS DE ROR Y CHILLE. AQUÍ HAY TIPOS QUE TRABAJAN Y NO ROBAN, ASÍ QUE NO TE PIDI EXCUSAS. ¿CUÁLES ERAN TUS CARGOS? BUENO, DOCTORA, EN MIS CASOS LOS QUE TUVE AQUÍ FUERON QUE AL PRINCIPIO CUANDO YO LLEgué, ME COGIERON UNA VE CON UNO O DOS TRAGITOS, DOCTORA, NADA MÁS AHÍ, Y ME COGIÓ LA POLICÍA Y ME HICIERON LA PRUEBITA ESA Y ME DI UN POQUITICO ESPERADA. MANEJANDO CON LA INFLUENCIA DE ALCOHOL, ¿QUÉ MÁS? MANEJANDO, Y DOCTORA EL OTRO FUE TARGETEANDO, DOCTORA, BUSCANDO COMIDA EN LO CON UNA TARGETA FALSA Y ME COGIERON... ROBADA, ME IMAGINO. CLARO, LA VIDA ES FÁCIL. USTED SABE, DOCTORA, QUE COMO... DINERO FÁCIL. CUANDO UNO LLEGA AQUÍ QUE NO TIENE DINERO, ENTONCES LE METEN EN LA CABEZA LAS COSAS. LA GENTE LLEGA AQUÍ TODOS LOS DÍES Y TRABAJA, TRABAJA Y SALE ADELANTE. DOCTORA, PERO CUANDO YO CONOCHÍ... LO QUE PASA QUE HAY LLEGA GENTE QUE LLEGA CON LA MENTE DE QUE SE CREEN QUE ESTÁN EN CUBA Y ESTÁN AQUÍ. DOCTORA, PERO YA ESO PASÓ. DOCTORA, TÚ NO CAMBIASTE A NADIE. DOCTORA, PERO ESO PASÓ YA. TÚ NO TIENES LA CAPACIDAD DE CAMBIAR A NADIE. HÁZME CASO. DOCTORA, PERO ESO YA PASÓ. TE ESTÁ USANDO. Y MUCHO MENOS MACHO MAYOR QUE TÚ. TE ESTÁ USANDO. DOCTORA, ACTUALMENTE AHORA YO TRABAJO. TE ESTÁ USANDO. ES UNA COMPAÑÍA. PASEMOS A LOS TESTICOS. AJÁ, NO ME INTERESA. NO ME INTERESA PARA NADA. LO QUE ESTÉS HACIENDO, AHORA ME INTERESA. AHÍ LE LEVANTE A TODO ESTO. PANTIO. MIRA QUIEN TRAJO. QUIÉN ESTÁ AQUÍ APOYANDO A LA DEMANDANTE? MARIANI. MARIANI. OK. QUIÉN ERES TÚ, MARIANI? YO SOY LA COMPAÑERA DE CLASE DE ISABELA Y ÉRAMOS MEJORES AMIGAS HASTA QUE ELLA LO CONOCIÓ A ÉL. A ÉSTE. SÍ. ÉL REALMENTE LE CAMBIÓ LA VIDA PARA MAL. ELLA SIEMPRE ME CONTABA TODO DE ÉL. ÉL SIEMPRE LE ENCANTABA CONSEGUIR DINERO FALSO. ELLA ME DIJO UNA VEZ COMO ÉL SE CONSIGUIÓ 10 MIL DÓLARES HACIENDO UN FALSO ACCIDENTE. UN FALSO ACCIDENTE Y COBRÓ SEGURO. FRAUDE DE SEGURO. EXACTAMENTE. COBRÓ 10 MIL DÓLARES A SEGURO. TAMBIÉN ME DIJO COMO ÉL VIAJABA A ÉXICO Y TRAÍA DINERO ILEGALMENTE Y LO LAVABA AQUÍ EN MIAMI. ¿DINERO LAVADO? SÍ. NANA. SÍ. OK. DESPUÉS DE ESO, DOCTORA. PERO CASUALMENTE EL DINERO ELLA LO MANDaba A ÉXICO. CASUALMENTE TODO EL PEDIDO QUE LE HICIERON EN LA VIRTUAL ERA A ÉXICO. YO LA ACONSEJÉ A ELLA QUE YA DEBÍA DE DEJARSE DE ÉL PORQUE ÉL NO LE IBA A TRAER NADA BUENO. Y ELLA DE ESE MOMENTO DEJÓ DE SER MI AMIGA. YA ME QUERÍA ESTABA CON MIGA. OK. EL DÍA DEL SECUESTRO. LA VÍ COMO SE FUE DE LA ESCUELA. AH, PORQUE ELLA ESTABA EN LA ESCUELA Y SE FUE CON ÉL. EXACTAMENTE. Y SE FUE CON ÉL. YO ME IMAGINO QUE TÚ NO ES LA ÚNICA QUE LA VISTE. TIENE QUE HABER OTRAS PERSONAS QUE LA VIERON TAMBIÉN. O SEA QUE SE PUDIERA CORROBORAR TU TESTIMONIO TAMBIÉN. PERFECTO. SU NOMBRE, SEÑORES. MI NOMBRE ES JOSÉ LUIS. YO VENGO COMO TESTIGO DE LA PAREJA. O SEA, MÁS BIEN COMO TESTIGO DE MUCHACHO, QUE LO CONOZCO DESDE PEQUEÑO. YO SOY MUY AMIGO DE SUS PADRES EN CUBA. Y YO SÉ QUE ÉL ESTABA DESCARRIADO DESDE QUE LLEGÓ. ME ENTERÉ. Y YO INCLUSO NO QUISE SABER NADA DE ÉL. A PESAR DE LA VIEJA AMISTAD QUE TENÍA CON SUS PADRES. DESPUÉS QUE TUVO TODOS ESOS PROBLEMAS DE NO SÉ QUE SI ESTUVO PRESO, NO SÉ. EN FIN, TODOS LOS LIOS QUE TUVO, SUS PADRES ME LLAMARON. ME SUPLICARON QUE POR FAVOR, QUE ESTABA EN LA CALLE, QUE ESTABA EN PROBLEMAS, QUE LO AYUDARA. YO SOY DUEÑO DE UNA PEQUEÑA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIÓN. COGÍ, ME LO LLEGÉ PARA MI CASA. AL POCO TIEMPO, BUENO, VAMOS A VER, A LA GENTE HAY QUE AYUDARLE EN LA VIDA. AL POCO TIEMPO LO EMPECÉ A ENTRENAR EN MI COMPAÑÍA, A TRABAJAR CONMIGO Y ÉL ESTABA TRABAJANDO, ESTÁ TRABAJANDO CONMIGO. YO ESTOY CASI CON UNA RODILLA QUE ME DUELE, QUE NO PUEDO CAMINAR, CON EL BRAZO ASÍ, Y ÉL ES EL QUE SE ENCARGA DE IR A LOS CLIENTES Y LOS CLIENTES. ESO NI AQUÍ NI AYER, SUETE. ESO AQUÍ NO TIENE NADA QUE VER, EL SEÑOR ESTÁ TESTIFICANDO QUE ÉL ESTÁ SIENDO RESPONSABLE AL DEMOSABLE. PERFECTO. TÚ TIENES ALGÚNA EVIDENCIA QUE TIENES QUE PRESENTAR? SÍ, DOCTORA, YO TENGO UN VIDEO, PORQUE ELA SE HACE LA SANTA Y LA BUENA MADRE, PERO YO QUIERO QUE USTEDE VEA TODO LO QUE YO PASO TODOS LOS DÍAS EN MI CASA. OK. QUE VAMOS QUEDAR A LA ESCUELA, HAY LAS DISCUSIONES. MIRE, MIRE COMO ELLA SE PONE. OK. VEJAMOS EL VIDEO. PERO EL DINERO, PERO EL DINERO, ELLA SIEMPRE, ERAN LAS DISCUSIONES HACÉ. NO PODERTE QUE SE HAVIDA TODO. VISTE QUE AGRECIICA. VICE QUE AGRECIOS. QUE AGRECIALES. PERO COMO TU CENRIAS QUE LA CUSASIERAS. MIGO QUE NO ESTAS A MIGUELAS. A MIGUELAS A TOAL MUNDO. QUE TU ME elleWISTE A MI. VISTE, IGOR. YO NO ME INFORTA. QUE F*******, YO NO ÉN see si yo pueda ir. QUE SE VAI PARA LA CABE. QUE SE VAI PARA LA CAMBI. EL MOMENTO QUE ME PUSIste COMO LOMA. MUY BIEN, MUY BIEN. EL MOMENTO Y LA DEGATE. A TI NUNCA TE IMPORTADO. 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 Y COMO ME HABLARÍA TODO PARA TI. ESTA ES LA TÍFICA CHUMERÍA CUBANA. AQUÍ NO HAY NADA DEL OTRO MUNDO DE QUE ESTÁN HABLANDO USTEDES. PASEMOS AL SEÑOR HECTOR SCHUARTZ, INVESTIGADOR CRIMINAL Y AL DETECTIVE... AL MAYOR FUENTE, CREO QUE ESTÁ AHÍ. ¿CÓMO ESTÁS? BUENAS TARDES, SU SEÑORÍA. VAMOS A HABLAR SOBRE ESTE CASO TAN INTERESANTE. SU SEÑORÍA, ESTA ES LA ÚLTIMA TENDENCIA EN EL FRAUDI CIBERNÉTICO. ES EL DE OBTENER INFORMACIÓN A TRAVÉR DE LAS REDES SOCIALES, FACEBOOK Y UN SIN NÚMERO DE OTRAS REDES, DONDE LA CUAL LOS MUCHACHOS PONEN TODO TIPO DE INFORMACIÓN SOBRE SU FAMILIA. Y, BUENO, ESTOS DELINCUENTES QUE SE DEDICAN A ESTO, EN SU GRAN MAYORÍA, HASTA ESTE MOMENTO, USAN TELÉFONOS DE ESTOS QUE SON DESECHABLES, PARA QUE NO SEAN RESTRADOS POR LAS AUTORIDADES, Y DE ESTA MANERA CONSIGUEN QUE LOS FAMILIARES DEPOSITEN DINERO O QUE HAGAN TRANSFERES BANCARIOS A OTROS PAÍSES, USUALMENTE A MÉXICO Y CANADÁ. ES ALGO QUE ESTÁ SUCEDIENDO CON MUCHA FRECUENCIA, Y YO LE RECOMIENDO A LOS FAMILIARES, A LOS MILLONES DE FAMILIAS QUE VEN SU PROGRAMA, QUE POR FAVOR MONITOREEN A SUS HIJOS Y QUE VEAN LO QUE PONEN EN LAS REDES SOCIALES. PERO TRISTEMENTE SE PRESTA TAMBIÉN PARA QUE LOS MISMOS HIJOS... DESAFORTUNADAMENTE. O SEA, ESTAFEN A SUS PADRES. CORRECTO. EN ESTE CASO A MÍ ME DIERON UN REPORTE POLICIACO QUE DICE QUE LA POLICÍA DEJÓ DE INVESTIGAR POR FALTA DE EVIDENCIA. AQUÍ... PERO YO CREO QUE AHORA AQUÍ TENEMOS BASTANTE EVIDENCIA. VEMOS QUE TENEMOS MUCHA MÁS EVIDENCIA QUE ME IMAGINO QUE TUVIERON EN LA INVESTIGACIÓN INICIAL. CLARO. YO ME PONGO EN CONTACTO CON ESA AGENCIA. CREO QUE TENEMOS SUFICIENTE TAMBIÉN PARA COMUNICARNOS CON LAS AUTORIDADES FEDERALES. PORQUE HE OÍDO VARIOS COMENTARIOS AQUÍ DONDE ESTOY SEGUROS QUE ESTÁN INTERESADO EN HABLAR CON EL SEÑOR SOBRE LAVADO DE DINERO Y OTRAS COSAS. SÍ, SÍ, YO CREO QUE SÍ QUE SERÍA IMPORTANTE HABLAR CON EL. Y ADEMÁS LE VOY A DAR COPIAS DE ESTE PROGRAMA PORQUE CREO QUE ES REVELADOR QUE ELLA VIENE A PEDIRLE 20 MIL DÓRAS A LA MADRE QUE JUNTO CON LOS 15 MIL QUE YA LE TIMARON SERÍAN LOS 35 DE LA CASA QUE ELLA CREÍA QUE ERA DUEÑA EN CUBA. Y YO CREO QUE ES JUSTO QUE ESTAS PERSONAS QUE SON DISPUESTAS A VENDER EL ALMA, LA DIGNIDAD, EL AMOR DE MADRE, DE HIJA, DE LIBERTAD, DE EXPRESIÓN, DE DECENCIA. YO CREO QUE ES JUSTO QUE PAGUEN LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS DELECTIVOS Y CRIMINALES Y DE BAJEZA PORQUE SON UNA PORQUERÍA. DECISIÓN DEL CASO, TE CONCEDO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD. 15 MIL DÓLARES 30 DÍAS Y DESALOJO EN 30 DÍAS. HE DICHO... PORQUE SON UNA PORQUE SON UNA PORQUE SONURA.